Muchachos divinos, gracias por sus palabras y su apoyo y todo y decirles que estén atentos de todo el programa, porque soy una sorpresa y necesito de su ayuda también, así que eso. De verdad, muchas, 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 muchas gracias, no se dan los... todavía no lo he dado, no lo creo, pero son macanes, de verdad, muchas gracias por el apoyo y por todo, ya les cantaré. ¡Oh, la media sorpresa! ¡Oh, la media sorpresa! ¡Ay, qué bonito! ¡Grabá, grabá, grabá, qué bueno! ¿Todo bien entrar? ¡No! ¿Entro? Estoy grabando, miren mis regalos. ¡Muchacha! ¡Pelusa! ¡Muchacha! 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 Gracias por ver el video.